Más de 3.150 elementos del ejército mexicano desfilaron hoy por la avenida Tulum. Elementos del ejército durante el desfile militar en la avenida Tulum. Guión, foto de Infocro, imagen del desfile militar en la avenida Tulum. Guión, foto de Infocro, los asistentes disfrutaron del desfile militar en la avenida Tulum. Guión, foto de Infocro, vista del desfile militar en la avenida Tulum. Guión, foto de Infocro, el comandante de la X región militar, Francisco Aguilar Hernández dio a conocer que a la parada particular, participaron nueve banderas de guerra, once monumentales, un general, 136 oficiales, 3.147 elementos de tropa, 30 activos biológicos, 32 vehículos terrestres, dos embarcaciones y seis aeronaves pertenecientes al ejército y fuerzas aérea mexicana. Embotellamientos por el desfile. El desfile causó intensos embotellamientos en el centro de la ciudad, donde a partir de las 8 de la mañana se cerró la circulación la avenida Tulum, entre Cobá y José López Portillo. En la Plaza de la Reforma se instaló un templeto en el que estuvieron autoridades civiles y militares encabezadas por el gobernador Carlos Joaquín González, la presidenta municipal María Elena Lezama Espinosa y el general Aguilar Hernández. Esta es solo la primera parte de las celebraciones por la inauguración de la base de la policía militar, que se ubica en la zona continental del municipio de Isla Mujeres, y dará cobijo a más de 3.000 elementos.